¿Qué es la Secretaría de Medio Ambiente? Vamos a desarrollar una capacitación para todas las fuerzas de seguridad que incluye Guardia de Seguridad Rural Los Pumas y Agencia de Seguridad Vial en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente. A partir de la ley de ministerios, la Secretaría de Medio Ambiente se encarga de toda la parte de lo que es la elaboración de las normativas y la parte más biológica de investigación y el Ministerio de la Producción a través de la Subdirección de Ecología de lo que es control y fiscalización de fauna. Entonces mañana, entre los dos ministerios que trabajamos en coordinación en todos los temas ambientales y de control de fauna, entre los dos vamos a hacer esta capacitación. Realmente, bueno, estamos trabajando muy bien con todas las fuerzas de seguridad en la provincia. En este momento, con fuerzas de seguridad vial inclusive, que son gente nueva, que están en ruta y que realmente para todo lo que es control a nosotros nos ayuda muchísimo. En el norte de la provincia de Santa Fe solemos ver siempre cazadores que se movilizan de un punto a otro y demás. ¿Es frecuente encontrar irregularidades en los controles que realizan o en realidad los infractores son los menos? No, es frecuente. Es frecuente encontrar infracciones, desde ya que estamos tratando de hacer todo esto para actuar tanto en la provincia, tanto nosotros desde el Ministerio como la fuerza de seguridad o quienes puedan realizar las tareas de control. Pero sí, estamos trabajando en eso permanentemente y tratando de capacitar a todos quienes puedan ayudarnos en el control de fauna, porque realmente es toda la provincia y, bueno, es un control general que tenemos que hacer. Solemos ver repetidas veces también cómo guarda fauna, son horarios, o guarda fauna de la provincia proceden en tráfico de aves, tráfico de algunas especies autóctonas. ¿Cuáles son las especies que más están siendo castigadas en el norte de la provincia de Santa Fe por este flagelo? En este momento la resolución de caza deportiva solamente habilita hasta el 31 de diciembre la caza de paloma. Todas las demás especies no están habilitadas porque ya terminó la temporada de caza. Ya directamente todo lo que es pato queda para el año que viene. Y los controles fundamentalmente son de muchas infracciones por no poseer carnet, el carnet de caza. Y la verdad que la figura de los guarda faunas, o sea, a nosotros nos ayuda muchísimo. De hecho acá hay chicos que son guarda faunas atrás de una resolución. Y, bueno, ellos son todos los que nos ayudan en los controles permanentes acá en el norte de la provincia. La protesta habitual de los guarda faunas son horarios es que ustedes desde la provincia no les mandan ni siquiera para los combustibles para hacer los operativos. Sí, eso la verdad que no te lo podría responder porque dependen del secretario y en realidad a la provincia le interesa y valora mucho el trabajo que hacen ellos. Sabemos que son guarda faunas son horarios. Estamos tratando de poder ayudarlos de lo que sea, pero sí, es difícil. Pero de todos modos el trabajo que hacen ellos es impecable y a nosotros nos ayudan mucho.